La falmena, con este tiempo, si sigue así el tiempo, con 7-8 días que se tiene la falmena es suficiente. Luego todo el cuajado es más parejo. Esta es la excelente labor que las abejas realizan en la polinización de la sandía tratada con procuaje radicular, donde hemos estimulado el incremento de la formación de polen y podemos ver como ellas están trabajando de modo correcto, fecundando a las flores, introduciendo el polen en el ovario. Es una magnífica actuación la que hacen estos insectos y una excelente ayuda para la buena fecundación de las sandías bajo abrigo en Almería, hoy a día 14 de marzo del año 2016.